Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana arranca ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Sé que tu llanto, ven, yo te daré valor si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 la herida nunca sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana a reír Hoy nomás Échale capas Y échale mi compa Luis ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atreve a romper tu corazón de papel? Sé que tu llanto, ven, yo te daré valor si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 la herida nunca sanó Y aquella mujer se fue sin decirme adiós Se fue sabiendo que nunca la olvidaré, muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca la olvidaré, muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana a reír No ganas Eres Eres Lo Carol OAS Enfro Trave Tien Ya Eres Le